Y que sean como tú, con esos ojos que enamoran Es como te atreves a volver, oh, darle vida a lo que está El día cuando te decía, quédate tranquila corazón Saturno, viven los hijos que nunca Una noche loca, que me recorre todo el cuerpo y me toca Si preguntan por mí, no les digan Dicen que soy un delincuente, por ahí la gente es lo que habla Cuando yo regrese por ti A partir de hoy, me venda de los ojos a mi corazón No quiero que te viva Y nos fuimos en una, empezamos a la luna Y con la nota rápido nos dieron Tú vas a quererte, porque te juro que esta vez voy a cuidar Y con la nota rápido nos dieron